Hola, hola, bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube, estamos nuevamente por aquí, con un programa en vivo. Si es la primera vez que llegas por aquí, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, por acá abajo vas a encontrar un botoncito que dice suscribirse, y bueno, ustedes en este canal siempre van a encontrar buenas noticias, noticias para nuestro bienestar, físico, mental, emocional, siempre tenemos muchos tips, muchos consejos, notas con personas valiosas que nos dejan sus experiencias, sus comentarios, y siempre nos van a dejar algo lindo, algo positivo, así que prendete, enganchate por aquí al canal, y también apretá la campanita de las notificaciones, para que la red social te avise cuando subo nuevo material, o cuando estamos en vivo, como en este momento. En esta charla vamos a tener invitados que todos son escritores, y nos van a contar acerca de sus experiencias y sus anécdotas escribiendo un libro. Tal es así que el título de esta charla es Cómo escribir un libro y no morir en el intento. Ustedes también pueden participar dejándonos en el chat sus comentarios, sus sugerencias o saludos para algunos de nuestros escritores que se encuentran en distintos lugares del mundo. Yo estoy de acá, de Estados Unidos, y todas las personas están en Argentina, pero en diferentes lugares, así que muy lindo, muy entretenido también va a ser el día de hoy, y tenemos más o menos 50, 55 minutos, con los escritores que nos están visitando. Bueno, recuerden suscribirse por acá y activar la campanita. Bueno, y ya mismo vamos a presentar a la coordinadora del programa del día de hoy, la señora genial escritora Nili Jaeger, que está en Corrientes Argentina. Hola Nili, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alba, nuevamente con vos y con estos genios que van a acompañarnos hoy, con muchísimo placer de acompañarte nuevamente. Hoy, con el gran desafío de cómo escribir un libro y no morir en el intento. Todos los escritores vamos a tener experiencias para contar algunos más que otros, y bueno, esperemos desarrollar de acuerdo a tu esquema, digamos, ¿no es cierto? Yo, inmensamente feliz por darnos esta oportunidad a los escritores para visibilizarnos, ya que es un sector muy, pero muy postergado, sobre todo por efectos de la pandemia, que se agudizó más, pero no es el único motivo, digamos, ya hay otros, seguramente motivos que ya vamos a ir descifrando en algún otro momento, no en este programa. Así que, en lo personal, le doy la bienvenida a Fabiana, Roberto, a Analia, te digo yo, Mónica me pierde, Enrique, y más tarde seguramente a Marina Anil. De acuerdo a lo que conversamos con los participantes e invitados, vamos a ir teniendo un minuto para presentarnos, y así que Fabiana, te escuchamos, poné todo en el asador, digamos, contá cómo fue tu, cuál es tu trayectoria. Cortita sabemos, pero es con un gran, pero una gran perspectiva que tiene esta señora escritora Fabiana Apesteguía. Hola, buenas noches, bueno, muchísimas gracias a Alba y Niki por la invitación. Yo soy Fabiana Apesteguía, como escritora, es cierto, tengo una trayectoria muy corta porque escribí un solo libro, pero bueno, es un libro muy especial, es un libro que escribí a partir de la partida de mi hijo Juan Bautista, el 24 de enero del 2020, y es un libro donde relato mi experiencia, no es como pongo en el prólogo, no es un libro científico, ni es un libro, una novela, sino que es de cómo yo fui atravesando el primer año después de la partida de Bautista, y cómo desde el amor me reconstruí, y reconstruí mi mundo con Bautista, que ya no está más de este lado, pero sí está desde otro lado, desde mi corazón. Así que bueno, sí, soy licenciada en Comunicación Social, trabajo hace 17 años en el Poder Judicial de Corrientes, hace dos años y medio en el área de prensa, y antes trabajé cinco años en un medio, en un medio gráfico, en el diario Libertador, que fueron mis primeros pasos como periodista, y bueno, espero compartir esta noche, y que sirva de mucho a todos los que están escuchando, poder contar la experiencia de cada uno. Muchísimas gracias. A vos. Te escuchamos Analia. Bueno, mi nombre es Mónica Analia Ortiz, soy de Colonia Lievic, provincia de Corrientes, soy docente, soy profesora en geografía, una apasionada de la lectura, en primer lugar, y después de la escritura, empecé a escribir a los 12 años, y mi primer libro lo publiqué en el 2015, tengo siete libros publicados, y bueno, este hecho de publicar para mí es un desafío constante, y bueno, después voy a contar un poquito, qué manías y qué artimañas logré para poder publicar. Muchísimas gracias. Roberto, el querido Roberto de San Roque. Buenas noches a todos, ojalá me estén escuchando bien, pido disculpas respecto de la iluminación, soy de San Roque Corrientes, al noreste de la provincia de Corrientes, agradecido a Alba y a Anili por la generosidad de la invitación, y nada, soy docente, recibido en la escuela en el ISF de aquí de San Roque, periodista, Instituto de Corrientes, y nada, el gusto por la escritura fue a través de programas de radio y de encuentros de escritores y de jornadas literarias que se llevaron adelante aquí en San Roque. Y nada, un saludo a todos y ojalá compartamos un buen programa. Seguro. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, Enrique. Sí. Ah, no, quedaba Enrique, perdón. Que entre Enrique y después, porque ya empezaron los saludos, así que quiero... Ay, bueno. Enrique, te escuchamos. Bien, yo aprendí a leer desde muy chico y soy un apasionado de la lectura, que me ha traído uno que otro dolor de cabeza, pero anecdótico. Aprendí antes de los cuatro años, ya escribía y leía y escribía corrido, gracias a un abuelo griego que me enseñó a leer y escribir. Y a partir de ahí comenzó mi pasión. Durante toda mi vida, en la escuela, como le habrá pasado a muchos, escribir las glosas, escribir las cosas, andaba muy bien en lo que se llamaba castellano mucho antes, después literatura. Me gusta todo lo que tenga letras. Entonces, cuando era chico, incluso trabajé en un kiosco vendiéndole revistas y era como si fuese mi mundo, ¿cierto? Me leía todo. Y publiqué mi primer libro, casi al llegar a la jubilación en mi trabajo. Trabajé 37 años en la juquicia de crimen en el Chaco. Y me atreví a publicar porque tenía muchas cosas por decir, más allá de la palabra y del verbo habitual, para que quede algo después, ¿no es cierto? Y tengo más o menos intervención. Me gusta más escribir en antologías, porque comparto con los otros escritores, espontáneamente, en más de 20, 30 antologías, no sé cuántas, y permanentemente escribo, guardo, hago, ayudo. Y actualmente soy, fui vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores del Chaco, y actualmente soy presidente del Club de Libros Alejo Luis Meloni, que tiene el propósito de incentivar la lectura, la escritura, el libro papel, la creación de bibliotecas, que ya tenemos seis bibliotecas, pequeñas bibliotecas creadas en el Chaco, y una formosa. Así que, siempre activo. No puedo quedarme quieto, imposible. Me van a ver ahora en las imágenes que yo me coloco así, me coloco para acá, otro poquito para acá. Sí, mirá que estamos en galería en cualquier momento, va a aparecer Enrique bailando. Sí, mirá, que no te quepa la menor duda. Incluso participé de tus programas, Alba, con algunos reconocimientos, y qué sé yo. Y tengo muchos, muchos amigos en Corrientes. Mili me conoce, mucha gente de ahí, pero me refugio en el Chaco. Bueno, ahora sí, vamos con este saludito, que es para la Nobel Escritora Fabiana Pesteguía. Dice, desde Corrientes, saludos para Alba y todos los escritores, y uno especial para mi mujer Fabiana, de parte mía, y nuestro hijo Hipólito. Así que ahí están Hipólito y Joaquín, viendo el programa. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, señora, adelante. Bueno, espero que estén todos relajados. Vamos a comenzar y vamos a ir directamente al punto. Fabiana, te voy a pedir una disculpa. Voy a pedir, te voy a pedir que te vayas última en esta ocasión, porque el tuyo es un tema mucho más especial. Ana Lía. Y cada uno de ustedes, si por favor van a tener alrededor de cinco minutos para conversar y contarnos la experiencia que cada uno de ustedes tuvo al querer escribir un libro. Todos esos inconvenientes que a veces se nos presentan, como la falta de tiempo, que yo coincido con Enrique, también fui empleada judicial, y tuve que jubilarme recién para poder comenzar a escribir. Es un trabajo muy, pero muy demandante. Bueno, contanos, te doy la palabra, Ana Lía, y comentanos cómo fue tu experiencia. La que tenga una anécdota, por ejemplo, porque hay veces que vos abrís tu computadora o escribas donde escribas, que te fluyen todas las ideas. Pero hay otras veces que te queda el cursor tildando, ¿no es cierto? Los tiempos que te dedicás, todo eso sí puede contener tu relato. Bueno, yo escribo todo el tiempo. La verdad que tuve pocos bloqueos como escritora. En realidad escribo como lo siento, porque escribo principalmente poesía, y la poesía es algo que va fluyendo en mí y no me tengo que sentar a escribir. Y siempre llevo en mi cartera, en mi portafolio, mi libreta, mi cuadernito, que tengo varios. Entonces siempre va surgiendo y siempre voy escribiendo. Por ahí lo que me lleva más tiempo es el momento de corregir, y es de cuando me siento a la computadora y a pasar el escrito, entonces ahí voy siendo muy meticulosa, leyendo de nuevo, viendo que puedo cambiar, que puedo mejorar. Eso por un lado. Y después, en el año 2020, yo publicé una novela que se llama El brujo, Un amor de otras vidas. Y en realidad fue como un desafío para mí, porque yo decía que no podía escribir en prose. Para mí era versos libres y que yo me sentía cómodo ahí y no podía salir. Pero en el verano del 2019, diciembre de 2018, principio de 2019, en un mes escribí la novela. Y la escribí, todavía no me explicó cómo, porque empezó por un juego, por algo que habíamos hablado con mi grupo literario. Yo pertenezco al G, al grupo literario Apóstoles y en definitiva salió la novela y no me animaba a publicarla, porque yo decía, voy a, justo salía la serie esta en Netflix muy famosa, El brujo. Y yo decía, van a decir que yo quise plagiar la serie o qué. Y después dije, no. Espere todo el 2019 y en el 2020 publiqué un libro. En plena pandemia. Con muy poco presupuesto, porque tampoco estaba todo abierto. Así que yo me estaba tirando una pileta que no sabía si iba a tener agua, porque como estaba todo cerrado, yo no sabía si iba a vender esa novela. Entonces dije, bueno, voy a publicar mi novela, pero la voy a hacer en mi casa. Así que salió de mi impresora, la prensé, cosí, armé mi diseño de tapas con una diseñadora gráfica, mandé a imprimir a Buenos Aires, después me mandaron las tapas. Así salió mi novela y fue un éxito. Y fue, estos días hablando con el presidente de mi grupo, fue el libro al que menos fe le tenía. Porque yo decía, no es lo mío, la novela. Y sin embargo, las personas que lo han leído, me dicen que es una excelente obra. Entonces, yo me siento muy bien, porque yo le puse mucho amor a esa novela, a pesar de que salió en un mes y medio, que se terminó de escribir, y después le llevó mucho tiempo corregirla. Pero es como que uno a veces no le tiene toda la fe a una obra y sin embargo nos da la sorpresa. Así que mi siguiente libro que nació este año, que se llama Pandora, también lo hice en mi casa, pero es un libro de poesía. Entonces, a veces nos sentimos como escritores, como escritores de bajo presupuesto, porque nosotros no tenemos el dinero que se necesita para publicar en una editorial grande. Es imposible. Yo hoy por hoy no puedo pensar en publicar con una editorial de Buenos Aires y tener los 70 mil pesos o más para 200 libros, que vos no sabés si vas a vender y que menos al precio que tenés que venderlo. Y después cuando te dicen, no, pero la gente no lee, también te desmoraliza por ahí. Pero yo creo que nosotros tenemos que ponernos como desafío publicar. Hay editoriales artesanales que hacen a un precio mucho más bajo y que le ponen todo el amor y que le ponen todo el detalle a la obra. Y los escritores correntinos, hay muchos, hay mucho talento. Analia, ¿y cuántos libros vendiste con el brujo? En plena pandemia vendí 500 libros, pero no vendí en librerías ni en revisterías. Vendí por Mercado Libre y a través de las redes sociales. ¿Y a cuánto se vendía el libro, Analia? A 400 pesos. Salía más caro el envío que el libro. Ah, sí. Te vamos a tener que contratar para que nos enseñes a hacer artesanalmente los libros. Encantada, encantada. Pero ¿y eso cómo lo hiciste? ¿Lo aprendiste que pusiste un tutorial de YouTube o cómo hiciste para prensar los libros y coser y todo? Tengo una amiga que es diseñadora gráfica y es artesana y ella hacía libros. De hecho ella me hizo el segundo libro. Y después yo decía, pero yo no podía hacer, no entendía cómo imprimir, porque en realidad es todo un desafío esto de imprimir el libro. Entonces yo no entendía cómo. Hasta que busqué tutoriales en YouTube, practiqué primero con revistas, armé revistas. De hecho, el grupo al que pertenezco tiene una revista. Entonces empecé a practicar ahí hasta que me salió y me salieron súper lindos que si los miras y no decís que es artesanal. Ah, y abrílo, abrílo por favor. Y se puede, bueno, este se quedó, se puede leer hasta la última letra cerca de la costura, que era lo que odiaba de los libros pegados, que no podés leer en las últimas letras. Cierto, todo odiaba. Y se te despega todo. Se te desarma el libro. Bueno, hice el libro como quería, como me gustaba a mí como lectora, porque mi experiencia como escritora por ahí es publicar el libro, pero yo quería sentir esa sensación de como lectora cuando abrís el libro y no se te rompe, podés leer tranquila, podés leer cómoda. Entonces, bueno, así salió El Brujo y así salió Pandora y Pandora se está vendiendo bien también. Fantástico, muy lindo. En realidad, como que no tuviste problemas para iniciar el escrito, pero sí, el que tenemos todo, que es evitarlo, digamos, ¿no es cierto? Evitarlo y venderlo. Y venderlo, sí, sí, sí. No es fácil. Hay mucha gente que, o sea, gente por ahí más grande que no maneja la tecnología, que no puede hacer lo que yo hice, de estar en todas las redes sociales, de manejar, tengo un canal de YouTube también, de estar en Twitter, en Instagram, y a través de esas redes poder publicar y difundir mi trabajo. Bueno, decí cuáles son tus redes, o sea, vamos a ayudar también a los escritores. Tengo mi página en Facebook, Mónica Analia Ortiz, en mi canal de YouTube también, como Mónica Analia Ortiz, Instagram, como Analia Ortiz, Poesía y Escritos, y en Twitter, no sé qué, ya ahí ya no me acuerdo, pero también tengo un blog. Es suficiente. Tengo un blog en Wordpress que publico algo, escritos eróticos, que no puedo publicar en las redes sociales porque me censuran. Ay, no te puedo creer. A ver, decime dónde está que vamos a ir todos a leer eso. Wordpress se llama Palabras de una mujer. Bueno, vamos a mirar entonces ahí. Muchas gracias Analia por comentarnos tu experiencia. Roberto, te escuchamos. Vos sabés, Roberto, que tengo una especial inquietud en conocerte a Ana. ¿Sabés por qué? Porque es tu tía. Y si es que tuviste algún, no te digo problema, pero algún problemita chiquitito con otros familiares o algo por el estilo. Porque es embromado escribir biografía cuando se trata de la familia. A mí me tocó con Andrés, el inmigrante alemán. Por eso traigo esta inquietud. Salvando las enormes diferencias de una enorme escritora como lo es Nili, Tía Ana es un primer intento de novela corta. Gracias a Abelino, previamente a Tía Ana, esa novela corta, sugieron baldosas flojas, la victoria de su infancia, que salieron apresuradas, salieron a partir de la mera intención de publicar varios materiales que uno tenía escritos, cuentos, pensamientos, reflexiones. Y fue tanto el error y el apuro que uno tenía en realizar esas publicaciones, que lo hice en una imprenta, en vez de realizarlo en una editorial profesional, uno lo hizo en una imprenta, donde simplemente uno armaba el material, lo enviaba a la imprenta, la imprenta recortaba las hojas del libro, al respecto de las especificaciones que tenía, luego se enviaban y se intentaban vender, hasta que he tenido la posibilidad de conocer y descubrir más a Gladys Domínguez, una escritora de aquí de San Roque, a Rosalía Montenegro, que si bien ellas son destacadas poetas, lo mío mayormente pasa por lo que es la narrativa, los cuentos, la ficción, algo de realidad pueblerina, cometía esos errores, hasta con este intento de novela corta de tía Ana, uno intentó reflejar la vida de un familiar que pierde su vida en un accidente en Brasil, pero mayormente la historia es de un bibliotecario, o sea que aquí en nuestra localidad tenemos una pequeña biblioteca y es donde suceden todos los hechos importantes con las vivencias que se dan dentro de un pequeño pueblo, donde por ejemplo en la fiesta patronal se produce una gran transformación, la gente que hasta hace dos días se saludaba sin ninguna dificultad, llegado a esa fecha del patrono, pierde esa costumbre, hasta el mismo sacerdote invita a la comodidad a poner una alfombra roja frente a la iglesia, para que en esa fecha patria toda la gente que compra su ropa para ese festejo pase a modo de desfile. Es decir, es una pequeña historia y tiene esa vivencia pueblerina, pero mezclada con algo de ficción, ya que uno de los escritores que yo admiro, es Alejandro Dolina, programa de radio de hace como 30 años, a partir del cual uno también tomó gusto por la literatura y parte de sus historias uno lo transforma y lo lleva al libro. Roberto, esa parte de la alfombra roja es ficción o pasa en serio en el pueblo? Es ficción, digamos, sería extraordinario que suceda eso, es más... No, porque capaz que sí, no, pasan tantas cosas. Sucede también otra cuestión interesante que por ahí se refleja en la historia de tía Ana, es que a finalizar la novena en honor al patrono, pareciera una fiesta de 15 de la autoridad de turno. Es decir, todas estas críticas también aparecen algo, digamos, transformadas en lo que es tía Ana, porque no comienza el festejo del patrono hasta que no llegue la autoridad municipal lleno de personajes y nada, y en ese momento justamente se produce la inauguración de la biblioteca donde es protagonista, justamente el protagonista de tía Ana. Claro, pero convengamos una cosa, Roberto, vos sos un poquito transgresor, o sea, no me extrañaría que hayas puesto lo de la alfombra y esto que estás comentando pareciera la fiesta de 15 de las autoridades del momento, solamente una persona así con tu carácter podría poner, porque tenés que seguir conviviendo con ellos, ¿no es cierto? Sí, como decía, es una ciudad pequeña, San Roque, tiene todas las comodidades en versión reducida, va, tiene ahora renovadas autoridades que hacen progresar un poco más al pueblo, pero continúa teniendo el tren como centro neurálgico de las actividades, a la religión, también como centro del pensamiento, de las ideologías, de cuestiones de limitaciones dentro de las cuestiones de la vida cotidiana, y son todas cuestiones que también a uno lo llevan a través de la escritura, no sé si a revelarse o a tratar de trasladar esas insatisfacciones dentro de una pequeña narración. Bueno, Roberto, yo le quería hacer una pregunta a Anilia, Roberto, Analia ya nos dijo cómo no murió en el intento, porque Analia hizo todo para que salga su libro, hasta coció, pegó, imprimió, hizo todo. ¿Cómo hizo Roberto con el tema de no morir en el intento? Y después también de lidiar con los personajes del pueblo. La participación en encuentros, en jornadas, en ferias, el conocer a escritores ayuda mucho a conocer, a aprender y a sobrevivir. Hablaba recién del gran error que uno cometió, de no enviar a una editorial, de no revisar el escrito del primer libro, enviarlo directamente a una imprenta. A partir de estos encuentros, de conocer a gente que sabe, que conoce, que sabe estas cuestiones técnicas y, digamos, de talleres y de formación, es que uno va intentando progresar en esto de la escritura. Por eso comentaba que Tía Ana es un primer intento, gracias al querido Abelino Núñez, que orientó, que apoyó, que acompañó toda la labor cotidiana de este trabajo, para que tenga una buena forma. Porque uno en la intención de contar muchas cosas dentro de una novela corta, por ahí pierde la esencia del hilo y es necesaria una orientación. Perfecto, así es. Muchísimas gracias, Roberto. Por favor, Mili. Enrique, te escuchamos. Me siento como una profesora, porque así le escucho. Yo decía, sí, ahora estoy haciendo lo mismo. Perdón, Enrique, ¿podemos escucharte? Sí, cómo no. No, mirá, o miren, realmente, gracias a unos amigos que me conectaron con un editorial, pude financiar mi libro, y a la diseñadora gráfica de mi libro no le pagué nada. Ah, fue gracia, la aseguro. Escuchá, sí, quiero que digas todas esas cosas que estuviste diciendo fuera de cámara. No, no, después, no, 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 empieces con eso, porque yo sé que después se lo vas a contar. Contáselo vos antes. Mirá, gracias a Dios, tengo mi diseñadora gráfica personal, que es artista plástica, que es muy talentosa, muy talentosa, y a la que amo profundamente. Entonces, esa conjunción de estar juntos, de crear, de hacer las cosas en común y disfrutar de esas cosas. Decía Roberto sobre los encuentros, con ellos hemos paseado por todo el país prácticamente, llevando nuestras letras, nuestras cosas. Y con respecto al libro en particular, realmente me hice una tirada de 100 libros nada más y lo vendí casi todo. Creo que la noche de la presentación ya estaban, más del 50% lo vendí. Porque tengo muchos deudores, entonces. Muchos parientes. No, y realmente mi primer libro fue una génesis, fue un poco desde el inicio de mi vida hasta parte de mi adolescencia. Desde el parto, que es el primer poema dedicado a mi mamá, que relato en un poema, el parto. Que tuve un premio, dos premios con ese poema, uno publicándolo y el otro porque lo leyeron. Y después también dentro de ese mismo libro, este, Retazos de Vida, también tengo narrativa. Tengo relatos cortos sobre ciertos personajes de la ciudad, de aquellos que estuvieron conmigo durante mi infancia y mi adolescencia. Y realmente lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. Hablaba de que a veces uno no se anima, es cierto. A veces, como decía Nili, es cuestión de tiempo, de oportunidad, es cuestión de atrevimiento, porque a veces el libro es mostrar la intimidad de uno. Porque uno se desnuda en el libro, por más que el tema no sea central en uno mismo. Siempre el escritor vuelca algo, es cierto. El lector, el buen lector o el lector, sabe interpretar como uno sabe interpretar un cuadro cuando lo ve. Cada uno siente y ve en el cuadro un poco estudiando a ver qué quiso hacer el autor de ese cuadro. Y en cuanto a la literatura pasa más o menos lo mismo. Uno empieza a descubrir cosas y a entender al escritor, por más que se manifieste de una manera humorística en algunos casos, que son algunas cosas de las que utilizo, o qué sé yo, cosas personales que están escondidas dentro de uno mismo, y que muchas veces necesitan de la motivación de alguien o de algo para volcarlo. Porque primero está la inspiración, que es como el latido del corazón. Uno no se propone inspirarse, uno se inspira inconscientemente, inadvertidamente, y dentro de un caos enorme, porque, como decía Mónica, Alicia, a la Lía. Que ella está con su libretita, tampoco hacemos lo mismo todos. ¿Por qué? Porque por ahí vamos caminando y se nos ocurre una frase, y a la cuadra ya no te la acordás, o se te escapó. Tenés la idea de lo que quisiste decir, pero no las mismas palabras. Y ya no tiene el mismo sentido. Entonces, eso se llama inspiración. En ese caos de luces, de sonidos, de imágenes, de voces, de personas que uno saluda, qué sé yo, se va dibujando en la mente aquello que uno quiere transmitir después mediante la literatura. Enrique, ¿cuántos libros tenés? Otra cosa. ¿Cuántos libros tenés escritos? Mirá, yo tengo un solo libro. ¿Por qué? ¿Propio? Propio. Pero después, como te dije, que escribo en antologías y participo con mis colegas, eso me gusta más que escribir un libro para mí. Como que, ya sé que no lo voy a lucrar con ese libro. Son pocos los que se enriquecen con la literatura. No encontré ninguno acá. Y no siempre son los escritores. Porque casi siempre son las empresas. Pero un poco porque nosotros también nos permitimos. Está muy bien. Voy a traer a alguien, perdónenme, voy a traer a alguien. Nuestro escritor, yo le digo nuestro porque es correntino. Giuseppe. Giuseppe es escritor bestseller. Claro. Sí. Claro. Sí. Y hay tantos así. Ahí apareció Marina Anil, mi querida amiga. Te la saludo. Hola, Marina. Hola. Él estaba haciendo así. Claro. Ya la saludaba. Ya la estaba pisando porque estaba abajo. Y Marina sabe mucho de esto, de la promoción de la literatura, de los derechos del autor, la lucha que tenemos permanentemente, las desventajas que tenemos, principalmente monetaria, presupuestaria, cuando los artesanos somos nosotros, los artistas somos nosotros. Lo que producimos cultura, generalmente somos nosotros. Entonces, estamos en un ida y vuelta en la que siempre vamos perdiendo. Pero la satisfacción pasa por otro lado. Creo que la satisfacción pasa por el hecho de haber podido decir lo que uno quiso decir y expresar lo que uno quiso expresar. Y ver a alguien que abre el libro de uno y lo aprecia o no, o y lo lee. Creo que son dos momentos que componen, digamos, el círculo, ¿no es cierto? El animarse a escribir, el animarse a publicar, y después de publicar, ver la reacción del público. Y ahora estoy escribiendo que tengo que hacer, lo único que falta es publicarlo. Un libro de policial o criminal sobre el único violador serial que tuvo el chat. Y al que yo interrogué durante mi carrera judicial, digamos. Vos sabés que iba a preguntarte si tantos tiempos trabajando en la justicia en la parte criminal se te había dado por escribir algún libro con esa onda. No, 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 no. Justamente al final. En absoluto. Al contrario. Fijate vos, hay una... Quizás, no sé si se produce en mí no más, pero hay casi una contradicción. Quiero separar siempre ese trabajo, esa labor, que no tenía nada de agradable, si se quiere, aunque a mí me ha apasionado como trabajador, pero... Y la parte que yo quería publicar, que es lo mío, es decir, mi interior, mis pensamientos, que justamente por el contraste con esas cosas que yo veía en lo criminal, en una fiscalía, fíjate vos, tengo casi 300 autopsias presenciadas. Y no me parece bueno estar publicando un libro sobre autopsias. Entonces, yo quería rescatar lo humano. Y más salía lo humano, cuanto más crítico o lo más dantesco pudiera ser lo que yo vivía diariamente. ¿Por qué? Porque ese ser humano estaba antes de lo que yo hacía. ese ser humano está después de lo que hacía y durante. Entonces, primero lo humano. Por eso publiqué ese libro que es mi génesis. Voy a publicar mucho, yo sé. Y quizá lo hagamos a cesamadamente con Graciela. Ella pinta, entonces me sale gratis la gráfica, por lo menos. ¡Ay, qué va! Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Un saludo a Graciela que está ahí enfrente tuyo, seguramente. Y sí, por eso estás tan modosito. La gente no te vio, ahí hace la seña de vuelta, Enrique. ¿Cómo hiciste? Te están tirando la oveja. Te damos la bienvenida, Marina, y enseguida vas a hablar después de Fabiana. ¿Puede ser? Ok, sí. Muchas gracias. Fabiana, te escuchamos. Bueno, como dijiste, Nili, mi libro, en mi caso, es muy particular, porque, bueno, fue una experiencia personal que la viví, y como dijo Enrique, creo que si cada escritor en un libro pone algo de su historia, creo que en mi libro cuento mi historia, pero no una historia feliz, digamos, sino la más desgarradora que le puede tocar a un padre, que es la de perder un hijo. O sea que en mi libro están todos los sentimientos más profundos, más negros, más terribles que un ser humano pueda vivir, pero como siempre digo, no es un libro en el que hablo del dolor, sino que es un libro que habla del amor, del amor incondicional que vamos a tener por esos hijos, a pesar de que se fueron antes que nosotros, porque como siempre digo, no dejamos de amar a esos hijos, cuando un hijo muere, uno no los deja de amar, sino que paradójicamente es la única presencia, aunque tengamos otros hijos, que queremos en ese momento que ellos se van. Entonces, yo sentí al tiempo, lo del libro no surge inmediatamente que Bauti muere, Bauti ya murió el 24 de enero del 2020, al principio, obviamente, yo no me podía ni levantar de la cama menos escribir un libro, pero cuando fue pasando el tiempo y leyendo un capítulo de El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, donde decía que cuando uno no puede encontrarle un sentido a la vida, lo que sí puede hacer es encontrarle un sentido al sufrimiento, yo dije, bueno, el sentido de mi sufrimiento va a ser escribir un libro para poder ayudar a todos los padres que lamentablemente pasan por la situación que me tocó, que le tocó a Bautista en realidad. Entonces, surgió así lo del libro, fue leerlo a Víctor Frank, a mí desde chiquitita me gustó escribir, también, como dijo Enrique, yo estoy sentada en una silleta tomando un mate y agarro mi celular, porque estoy mucho con el celular, y en notas empiezo a escribir todo el tiempo, o sea, más que nada, obviamente, de la partida de un hijo a partir de lo de Bautista, pero siempre escribí cosas. Y siempre empecé a escribir un libro, pero nunca pude terminarlo por esto que también decían ustedes. Creo que el escritor tiene que estar inspirado, cuando empecé sin tu latido no lo podía parar de escribir, era un capítulo tras otro, y obviamente llevó correcciones, pero la verdad que quería volcar todo lo que yo sentí durante el primer año después de la partida de Bautista. Hablo de las culpas, hablo de cómo se quiebra nuestro sistema de creencias, porque los seres humanos tenemos como que en nuestro sistema de creencias como que un hijo no puede irse antes de nosotros, pero esto en realidad es ficticio, porque hace 200 años había una mortalidad infantil muy grande, y muchos hijos se iban antes que los padres. Pero para nuestra, o sea, todos los que estamos vivos en este momento, ¿qué pasa? Para nosotros no es lo natural. Entonces, de todos esos temas hablo en cada capítulo del libro. Y como te comentaba Nili cuando me invitaste, y te agradezco mucho, yo siempre cuando escribo, yo trabajo en prensa en el Superior Tribunal ahora, yo siempre tengo que tener el título antes. Yo no puedo escribir una nota, que generalmente lo que hago son unos fallos, yo leo un fallo, leo una sentencia, y sí o sí tengo que ver cuál es el núcleo titular, y a partir del título va saliendo todo. Y con el libro me pareció más o menos lo mismo, tuve que tener una estructura, por eso, cómo escribir un libro y no morir en el intento, a los que lo están escuchando, por ahí a los que están escribiendo, creo que es fundamental eso, tener una estructura en la cabeza, que obviamente que después se puede ir modificando, pero que más o menos sepamos para dónde va. Entonces, lo dividí en 14 capítulos, en los primeros capítulos hablo de la partida autista, y después en cada capítulo va siendo un tema, el tema de las culpas, porque los padres que perdimos hijos haya sido como haya sido la situación, siempre vamos a sentir culpas, porque esto es lo primero que te viene a la cabeza, si era una enfermedad porque no le lleva a otro médico, si hubo un accidente porque no estuve, en realidad nadie tiene la culpa, estas cosas pasan, los accidentes pasan, las enfermedades pasan, y nosotros creo que todos los padres tratamos de ser los mejores padres posibles, eso también lo digo en el libro, y voy a hablar atravesando distintos temas como las pérdidas ocultas, y así, o sea, cada capítulo del libro es un tema que en algún momento creía yo que le iba a servir a un padre que perdió al hijo, y la satisfacción más grande fue, y esto lo cuento, yo formo parte de un grupo de padres que partimos hijos, y para mí ya son mi familia, ellos me enseñaron este camino, digamos, se llama Grupo Renacer, y una mamá que empezamos el camino juntas, su hijo murió un poquito antes que Bautista, pero en el mismo mes, en enero, me dijo, cuando leyó el libro, es el libro que a mí me hubiese gustado tener cuando falleció Luquitas. Esa frase a mí me quedó eternamente, así que no importa lo que costó el libro en cuanto no a costo, sino a costo mío, porque fueron largas horas en la computadora llorando, pero cada vez que un papá o una mamá me dice que el libro en algún punto le mostró una lucecita al final del túnel, en el medio de la peor de las tormentas, para mí ya valió la pena todo lo que costó. Y en cuanto, bueno, al costo y eso, la verdad que en ese momento lo único que me interesaba es que Bautista siga dando amor, yo creo que él sigue dando amor a través del libro, así que saqué mi tarjeta, tarjeta de, no sé ni en cuántas cuotas hice, y lo hice así, ni lo pensé, y la mayoría de los libros la verdad que no los vendí, porque la verdad que cuando se acerca alguien que me dice, bueno, lo último que me pasó fue en el libro está mi médico, porque a mí en los dos meses que murió Bautista me encuentran un quiste y me tenían que sacar porque no se sabía si era maligno. Entonces en uno de los capítulos aparece el doctor Sheikman, que es mi médico, entonces el otro día que fui le llevé un libro y le digo ahí aparece. A los dos días la chica que trabaja en la casa de él se contacta conmigo a decirme que su mejor amiga perdió un hijo y que le gustaría comprar el libro para regalárselo. Obviamente que nunca se lo vendía el libro o a buscarlo y eso que genera el libro para mí lo sigue generando Bautista. Entonces para mí mira Fabiana yo debo decirte que admiro tu resiliencia no es una cuestión de todos los días ¿no es cierto? lo que te ocurrió y no obstante eso supiste canalizar la ausencia de Bautista ¿no es cierto? yo sé lo que vos sufriste porque vos sabés que yo soy conocida de tu mamá trabajamos juntas en algún momento así que te agradezco infinitamente que hayas podido contarnos tus experiencias la experiencia más atroz que tuviste te generó esto ojalá Dios quiera que sin ninguna causa sigas escribiendo porque es un muy lindo libro hay situaciones que bueno hoy no me toca hablar a mí como invitada y no le daría tiempo a Marina pero te agradezco muchísimo la fortaleza para contar porque eso no es fácil tampoco pero la resiliencia es una cosa admirable en vos muchísimas gracias Fabiana y nos encontraremos en la ruta ya sabemos dónde hay otro saludo para Fabiana dice saludos para todos en especial para Fabio una querida amiga muy resiliente y fuerte María así se llama en su en su salud muchas gracias Alba Marina Nili tenés tardanza pero queremos ducharte tardanza porque estaba en una entrevista vivo por eso perdón no ella vive en su canal pobrecita Marina trabajando tenemos 13 o 12 minutos para que te presentes y cuentes vayamos al nudo que es cómo escribir un libro y no morir en el intento ok soy Marina Neil de resistencia nací acá viví aquí toda mi vida empecé a escribir desde muy pequeña creo que ya escribía antes de escribir inventaba cuentos antes de haber ido a la escuela aprender a leer y escribir después empecé con algunas pequeñas poesías cuando tenía 7 años más o menos a los 9 empecé a ensayar algunos cuentos y a los 12 me despaché con la primera novela y a partir de ahí me gustó tanto la novela que no pude volver a escribir otra cosa por más que hice el intento escribí algunos cuentos horribles se notaba que estaba así comprimiendo porque quería terminar rápido y quería un cuento quería un cuento para participar de antologías qué sé yo un libro de cuentos algo tan sencillo no es tan sencillo así que bueno me resigné a la novela bueno primero era mucha mucha inspiración muchas ganas el entusiasmo de estar haciendo algo que me apasionaba cuando escribía la novela fue el desafío de poder terminar porque hay que sostener una novela en el tiempo y aparte era muy chica con 12 años y había empezado otras y habían quedado por la mitad porque me aburría yo misma así que imagínate no la podía terminar hasta que enganché la primera y la pude terminar y a partir de ahí seguí escribiendo había entrado a la secundaria así que escribí una novela prácticamente por año hasta que a los 18 se me ocurrió tomar esa primera novela y mirarla en un arrebato así de nostalgia casi me morí del espanto cuando vi lo que era dije no esto así no puede quedar eso me dio la pauta de que había ido evolucionando en cierta forma desde entonces hasta la actualidad hice una corrección cara rota como soy dije bueno a los 12 años desde los 12 que estoy escribiendo todavía no publiqué nada no tenía plata en esa época era todo papel solamente hice yo una tirada de 40 ejemplares mecanografiado fotocopias cosidas pegadas la tapa a ver si la tengo acá para mostrarla otra artesana si la tapa era de cartón fotocopia color era la innovación tecnológica de la época y todo no sé si se llega a ver mecanografiado si se ve se todo cortaba yo corté el cartón también me rebané el dedo porque justo había muerto una de mis perra mi única perra entonces estaba de duelo mientras cortaba el cartón aprendí que si uno está de duelo está de duelo o sea si estás con la cabeza en otro lado está con la cabeza tomate tu tiempo hace los procesos pero no con una trincheta en la mano aprendí o sea si voy a hacer los libros hago los libros si voy a estar concentrada en otra cosa hago otra cosa todo al mismo tiempo no se puede bueno hice 40 ejemplares se vendieron todos muy mimada yo por mi porque fue muchísima gente a la presentación pero gente que me conocía mucha gente que me vio crecer entonces bueno el libro ese prosperó seguí escribiendo y finalmente después de muchísimo tiempo tuvo dos correcciones más tuve mucha suerte porque tuve grandes maestros en la literatura tuve a José del Carmen Nieto no sé si lo conocen él me ayudó mucho con las formas y Margot Pérez Solari me ayudó mucho con contenido cómo trabajar el suspenso cómo hacer las historias más verosímiles cómo construir personajes y bueno después de 20 años sí 20 años este libro el mismo libro el que había escrito a los 12 se publicó en los talleres gráficos de la Universidad Nacional del Nordeste y bueno con varias correcciones encima creció el libro bueno el tema es cómo escribir y no morir en el intento básicamente disciplina la mostré a ella porque fue la que salió en papel después tengo tres novelas escritas terminadas la tercera está escrita en cinco libros entonces da la impresión de que tengo siete libros pero en realidad son tres y con la última sobre todo me pasó que yo tenía la estructura una estructura aproximada en mente al momento de ir escribiéndola había cosas que tenía que ir variando cosas que yo pensé que iban a pasar acá pasaban antes que yo pensé que iban a pasar antes tenían que pasar después para darle sentido porque era un trenzado de ese montón de cuentos que yo quise escribir que algunos llegué a escribir otros dejé por la mitad que no se sostenían de ninguna manera porque eran horribles porque mucha gente ya había tocado el tema y lo había tocado bien y yo me daba cuenta de que no estaba aportando nada y una noche se me ocurrió que si yo pudiera trenzar todo eso en uno solo a lo mejor salía algo interesante entonces yo tenía las ideas de los cuentos y de cómo había empezado a trenzar pero me faltaban los rellenos y al ir trenzando el hilado fino digamos ahí me daba cuenta que a veces tenía que mover algunas cosas pasaron cosas que nunca me imaginé y no pudieron pasar cosas que sí me había imaginado porque los personajes tienen vida propia y a veces actúan como un imán y se repelen y yo quería una escena con los cuatro protagonistas juntos en armoniosa armonía y felicidad y fue imposible y bueno esas cosas tienen el no morir en el intento en mi caso fue mucha más disciplina que inspiración porque había épocas en las que realmente estaba sobrepasada incluso tuve la brillante idea de decir no hace 20 años realmente hace 20 años estoy dando vueltas con todo esto ya lo voy a empezar a publicar porque ya tengo las dos primeras partes escritas y no me imaginé que iba a ser tanto yo me imaginé una novela mucho más corta y el mismo año que la empiezo a presentar me meto a estudiar la licenciatura en artes combinadas en la UNE o sea imagínense UNE la oficina para escritores que es trabajo que tengo vida parece que no pero tengo casa perro o sea tengo cosas para hacer estudiando escribiendo había días que me explotaba la cabeza y lo primero que quería hacer era patear el libro pero si pateaba el libro no lo iba a terminar entonces hubo mucho de bueno el libro yo digo que cada libro me dejó a mí algo distinto y este lo que me dejó fue disciplina aunque no tengas ganas sentate leela mirá donde mirá donde quedaste y aunque sea un párrafo una oración algo avanzá y bueno una vez que la leía y empezaba a escribir escribía una página dos páginas una vez una guasada que en un fin de semana escribí como 20 páginas que fue la vez que más escribí después estuve no sé cuánto tiempo sin escribir porque me mató eso pero bueno son experiencias que van quedando y finalmente esta novela esta última tiene 1500 páginas en A4 Times 12 espacio simple por eso digo que fue más un ejercicio de disciplina que de inspiración y además me parecía que era un buen libro que merecía una oportunidad entonces hice todo el esfuerzo y lo disfruté mucho también más allá de que por ahí la quería patear y quería hacer otras cosas también me pasaba que si hacía otras cosas no podía dejar de pensar en el libro y así en vez de estar acá perdiendo el tiempo yo podría estar sentada en la computadora y podría haber llegado a tal parte podría haber entonces al final terminaba quedándome escribiendo dejé de hacer vida social de por sí que soy de tener poca vida social menos vida social porque me quería quedar a terminar de escribirla y se me hizo muy larga en páginas y se me hizo muy larga en tiempo porque es muy compleja y bueno me tuve que ayudar con muchas herramientas para poder sostenerla incluso ahora que la estoy corrigiendo tengo que tener mucho cuidado para no perderle el hilo y es cierto lo que dice Enrique a mí me pasaba posta que estaba esperando el colectivo para ir a la facultad estaba viniendo el colectivo estaba a menos de 10 metros y ¡plum! caía la idea entonces yo siempre tenía en mi chaleco una libretita esta que me hago con los test reciclo y la virome entonces más de una vez yo subía al colectivo anotando la idea y le decía al conductor espérame ya te pago que ya te pago era la tarjeta ya teníamos la tarjeta pero entraba yo escribiendo y después pagaba el boleto para que no se me volara la idea porque después no es lo mismo no es lo mismo cuando te sale la frase armada aunque después la tengas que retocar no es lo mismo que tener la idea de la idea de lo que se te había ocurrido exacto totalmente no es lo mismo entonces dale con la libretita para acá para allá en todas partes las veces que habré brincado de la cama a las 3, 4 de la mañana que urgente a buscar la libretita o manotear así el teléfono y la voz decir para que no se me fuera la idea así resolví conflictos callejones sin salida que dije ay cómo me vine a meter acá y ahora qué hago cómo lo resuelvo bueno Marina en realidad este programa debería durar mucho más Alba te hago la crítica te hago la crítica bueno vamos a vamos a hacerlo durar claro lo que pasa es que bueno llegó el tiempo quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes porque no tuvieron ningún problema en aceptar mucha gente es por ahí un tanto reacia ellos no tuvieron ningún problema me hubiese gustado que cada uno tuviera su libro y bueno te entrego el programa Alba qué problema tenés qué problema tenés Enrique porque ahí mire Enrique levanta la mano algo sobre que dijo Nili el problema con los escritores es que no tenemos inhibiciones en algún momento hemos perdido el pudor mira a la que más se le nota es a Marina te digo así y a vos obviamente mira una anécdota chiquitita estaba interrogando a una persona por un robo creo que era y estaba escribiendo en la computadora al defensor el fiscal y estaba al escribir acá y por ahí yo mandaba lo que estaba escribiendo estaba transmitiendo a la computadora de la fiscal porque estaba en otra audiencia ella estaba leyendo lo que yo estaba haciendo y por ahí me hace sonar el teléfono celular qué estás haciendo me dice estaba escribiendo un poema mientras estaba interrogando a una persona así que logré abstraerme de todo lo que estaba haciendo así que soy tan loco como Marina o sea que le mandabas un pedacito de poema y un pedacito de audiencia yo estaba escribiendo y se me ocurrió un verso y lo que estaba haciendo una ujera libretita yo lo escribí ahí y se lo mandé a la fiscal cuando vio y dice qué es lo que estás haciendo sos loco bueno la fiscal tomó su tiempo y leyó un lindo poema de paso Enrique dice que el escritor no es realmente mentalmente no es sano porque convive muchas horas del día con los protagonistas de su historia así que acá está demostrado ¿no es cierto? Muchísimas gracias a todos un beso grande esta reunión esta reunión es un peligro entonces bueno nos vamos despidiendo Feliz día de las madres eso gracias 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 Nili por tu coordinación gracias Fabiana gracias Enrique gracias Analia gracias Marina y gracias Roberto y bueno y le tengo que decir a toda la gente que del otro lado también ha mandado sus mensajitos y está con nosotros muchísimas gracias por estar y a toda la gente que pasó o va a pasar por acá les digo que este es un canal donde tenemos siempre cosas lindas cosas buenas cosas positivas y que la gente que pasa por acá siempre deja cosas lindas así que los voy a invitar a todos a que se suscriban por acá abajo del video van a encontrar un botoncito que dice suscribirse y también activar la campanita para que la red social les envíe el avisito cuando subo nuevo material o cuando estemos en vivo como en este momento con estas personas hermosas maravillosas escritores que agradezco muchísimo y deseo un montón de éxito para todas sus obras las que salen las que vayan a salir y las que estén ahí esperando en un rinconcito del corazón seguramente para salir algún día los dejo me despido de todos ustedes y bueno que pasen lindos chau 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 muchas gracias chau ahí estamos todos chau 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 chau